Estamos de vuelta nuevamente a Somos Latinos VIP, pasando directamente a una pauta musical con uno de mis favoritos directamente de uno de mis países más, más bellos. Con nosotros, damas y caballeros, en breve, El Pachán. Un fuerte aplauso. No, no, yeah, yeah, ah, ah, solo dime, lady, cuando yo te falle, porque has cambiado tanto, hey. Tus ojos no mienten, hay algo que no quieres decir, te noto diferente, los besos que me das no son igual, dime en qué te falle, que no logro entender por qué. Has cambiado conmigo, háblame de frente y dime, amor, cuál es el motivo y la razón porque tú ya no me das tu amor, porque tú ya no me das tu amor, y cada día te siento más fría. Tus ojos no mienten, hay algo que no quieres decir, te noto diferente, los besos que me das no son igual, dime en qué te falle, que no logro entender por qué. Has cambiado conmigo, yo no he sido perfecto, te fallé varias veces, no lo justifico, pero cambié, te lo he demostrado miles de veces, amor verdadero sin cobrar interés. Ya no puedo luchar contra la corriente, te juro Miquel que no quiero perderte, dime qué hacer para convencerte, baby. Solo sé que antes, todo era más hermoso, antes había más amor. Tus ojos no mienten, hay algo que no quieres decir, te noto diferente. Los besos que me das no son igual, dime en qué te falle, que no logro entender por qué. Has cambiado conmigo, oh baby, has cambiado conmigo, my lady. Mi amor, has cambiado conmigo, mi amor. Tú solo no mientes, hay algo que no quieres decir Te noto diferente, los besos que me das no son igual Dime en qué te fallé, que no lo puedo entender Porque has cambiado conmigo, mi amor Has cambiado conmigo Oh, oh, baby Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Oh, na, 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 na Amor, dime mi amor Porque has cambiado conmigo Oh, 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 oh Ay, yeah, oh, baby, eh, 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 ah, ah, has cambiado conmigo R.B. Music in the area R.B. Music in the area R.B. Music in the area Yes, yes One love Because you saved my brother You know This is one child Again Amor Yes Thank you, thank you, thank you Thank you